Y está ya aquí con nosotros en nuestro living el doctor Guido Prambila. Lo aplaudimos, lo recibimos, les agradecemos que esté presente como todos los lunes. Vamos a hablar en este caso de un tema que ha tenido mucha repercusión y que la sigue teniendo, doctor, en todos los medios de comunicación y este caso de supuesta mala praxis que está denunciando la actriz, la vedette Silvina Luna, por la utilización de metacrilato. Recordemos, ya hemos hablado de qué se trata esa sustancia, hemos preguntado si está permitida o no, pero está bueno recordarlo, ¿de qué se trata el metacrilato? Bueno, el metacrilato es una sustancia inorgánica que está aprobada para uso como material de relleno por ANMAT, que es la entidad que controla todos los medicamentos y los alimentos en nuestro país, para pequeños rellenos en imperfecciones de la cara, de la nariz, aumento de volumen de mentón, de pómulos y tratamiento de pequeños positivos por celulitis. O sea, en nuestro país el metacrilato no está aprobado para grandes aumentos de volumen como puede ser el relleno de glúteo, ¿no? Pero lo están utilizando algunos profesionales, en este caso quien denuncia a ella es un profesional que ha tenido, digamos, mucha difusión su trabajo a partir de operar a muchas famosas, ¿no? Ha tenido mucha difusión mediática, el doctor Aníbal Lotoki, y él decía que sí, que estaba permitido, pero usted hace esta salvedad para esos casos exclusivos que usted marcaba. Con pequeños volúmenes. Eso por un lado, pero hay algo más grave, digamos. El metacrilato sale un centímetro cúbico, 800 pesos. Carísimo. Entonces estamos hablando de que para un aumento de volumen glúteo significativo sería necesario 200 centímetros cúbicos en cada glúteo, unos 400 centímetros cúbicos, lo multiplicás por 800 pesos y te da 320 mil pesos. Entonces, mi conclusión es que la mayoría de los que aplican esta sustancia, que ya de por sí no está aprobada para este uso, no ponen metacrilato. Si no ponen otras sustancias que también son ilegales, que tampoco están aprobadas para ese fin, como puede ser, por ejemplo, la silicona fluida. Claro. Y ahí está el peligro. El peligro está en los dos materiales. Digamos que con la silicona es mayor el peligro porque es una sustancia que migra mucho, cae por el efecto de la gravedad y tiende a provocar reacciones inflamatorias crónicas y de rechazo del material. Es un material que uno lo pone en el organismo e inmediatamente empieza a ser rechazado, se puede infectar, se puede abrir la piel, puede producir adenopatías, estados febriles prolongados. Puede ocasionar un montón de problemas en aquellos pacientes que se lo colocan. ¿Y puede ser que, como ella dice, las sustancias tóxicas que tenía en su cuerpo llegaron a sus riñones, en este caso, y le produjeron problemas renales? Mirá, la explicación la dio muy bien su médico de cabecera, que, bueno, le hicieron una tomografía por emisión de positrones, un estudio muy complejo, se llama PET, donde demostró que tiene un foco inflamatorio crónico en ambos glúteos. Eso genera una activación de la vitamina D. Al activarse la vitamina D, en mayor proporción de lo que normalmente debería ser, retiene calcio y predispone a las litiasis renales cálcicas. O sea que favorece la producción de cálculos renales. ¿Y en este caso se puede sacar el metacrilato una vez que uno lo incorpora en el cuerpo? Sí, pero imaginate el daño. Una sustancia que está desparramada por el tejido graso, que no está focalizada, no es una prótesis glútea. O sea, los rellenos que están aprobados y que son seguros es o una prótesis glútea o relleno de grasa, que es el mismo tejido del paciente. Pero el metacrilato, las siliconas, son tejidos que se encapsulan, a veces no, a veces migran, producen una reacción de rechazo. Es muy difícil sacarlo. Es parecido cuando se rompe una prótesis, pero mucho más complejo, porque la fluidez de estos materiales no es la misma que un material ideado para ese fin. Ella después de esta situación dio un mensaje que dentro de todo fue positivo, porque ella dijo que en el momento que decidió colocarse el metacrilato, que confió en ese profesional que utilizó esa sustancia, ella por ahí estaba detrás de la búsqueda de una imagen, de la belleza que te exige supuestamente estar en el lugar en el que estaba ella. Y que hoy ve todas las cosas de manera diferente, que no todo pasa por verse perfecta, divina, como creemos que, o creen que tienen que verse esas chicas, ¿no? Claro, pero más allá de esto, que yo lo comparto, y que bueno, a veces hay que saber ponerle límites a los pacientes, en este caso una práctica, si puso metacrilato, está mal, si puso silicona, está mal, también. Y si hizo cualquier cirugía, yo te digo, este médico no tiene título especialista de nada. Sí, eso se le ha cuestionado mucho. Si es médico cirujano, por el título que le dieron a la facultad, cursó 6 años de carrera, rindió todas las materias, y el título es médico cirujano. No es especialista en cirujano general, no es especialista en cirugía plástica, y está haciendo cirugía estética, cirugía plástica, bueno, me parece una cuestión de pericia. Es como si yo me pusiera a hacer cirugías cardiovasculares, o cirugía de tumores cerebrales. No estudié para eso, no me preparé para eso. Ahí está también la responsabilidad del paciente, ¿no? Saber a qué profesional acude, digamos, informarse, saber exactamente cuál es su especialidad. También es muy importante, ¿no? Siempre destacan que el profesional le muestre qué producto va a utilizar, que uno pueda ver que lo abra delante de uno, que pueda ver la fecha de vencimiento, ¿no? Es como que uno también tiene que estar pendiente, ¿no? Tiene que ser de a dos la cuestión, con el profesional y el paciente. Es fijante que son casos que desprestigian a toda mi especialidad, ¿no? Hay un caso adverso y bueno, le pusieron tal cosa, le pusieron algo que no estaba permitido, en un lugar donde no estaba permitido, sea con una indicación que no es la correcta, un cirujano que supuestamente no es cirujano plástico, no tiene ningún título que lo habilite a hacer esta práctica. Y bueno, las cosas cuando no están bien indicadas pueden generar este tipo de problemas. Y ahora los estudios van a dar el resultado, efectivamente. ¿Qué es lo que ella tuvo? ¿Se puede saber? Eso te digo que es muy difícil. ¿Sí? Acertar con una aguja justo a un lugar donde haya metacrilato o silicona es muy difícil. Si le hicieran una gran cirugía, por ejemplo, que esta chica tuviera una infección y tuvieran que remover una cantidad importante de tejido, sería más fácil. Pero no es tan fácil diagnosticar que le pusieron ese material. Porque hay que encontrarlo, agarrar justo. No es tan fácil, o sea que es probable que nunca se demuestre qué es lo que realmente le inyectaron. Lamentable. Bueno, un tema para tomar conciencia. Seguramente. Doctor, muchas gracias. Como siempre, muy educativo y muy bien explicado el tema para poder comprenderlo un poco más acá desde casa. Lo esperamos el próximo lunes. Nos vemos. El doctor Guido Brambila con nosotros aquí en nuestro estudio Nunca es Tarde. Gracias. 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 Gracias.